Hola amigos, hoy me duele la cabeza, vamos a jugar el clan Rochelle, soy Adena 8, antes subí Adena 8 y ahora voy a, es muy difícil que suba Adena 9, porque cuando, antes bajé Adena, cuando era Adena, como se llama Adena 4, cuando era esa Adena, me caí en todo, porque yo pensé, y un amigo, cuando, cuando, dijo, dijo un amigo mío, no te vas a ganar este, no te, no vas a subir esta Adena, pero, a la tiene el Papu, a la tiene el Papu, a la tiene el Papu. Adena 9, a la viene, va digo, me le dió, me le dió mi mamá, que no me da, ella también sabe jugar, pero no sabe jugar, me le dió, me le dió, me le dió que, no sabía jugar, quiero, que 1, 2, 3, uno uno seis estos cofres no hay sin harina uno en esta un ojito un ojito esta carta me parece un poquito rara esta tiene que ir como se llama y nadina y nadina y nadina tres esa carta tiene que estar en esta en esta en esta en esta tiene que estar en esta no me pego en esta en esta in medio arlo mi en esta si por si en esto